Muchas gracias. Entre los problemas en la crisis carcelaria que atraviesa el Ecuador, quizás uno de los más importantes es la falta de acceso a la educación que tuvieron los privados de libertad, pues el 90% de ellos no tuvo acceso a educación de calidad, 47% sólo estudió la primaria, 41% no terminó la secundaria y 5% no tiene educación de ningún tipo. Para conocer las aristas y repercusiones de esta problemática, les hemos preparado un informe. Soy el padre de cuatro detenidos, tres fallecidos. Soy el padre de cuatro detenidos, tres fallecidos. Así es, aunque suene increíble, los cuatro hijos de este ciudadano estaban recluidos en la penitenciaría del litoral y es precisamente este rango etario el que predomina en los centros de rehabilitación, pues 62% de los PPL tienen entre 24 y 34 años. Las razones obvias para que hayan terminado ahí son los delitos que cometieron, las que muchas veces no se ven, calan más profundo. Nos gusta la vida, la vida de la calle, porque nosotros hemos llegado a la calle mismo. Uno de pequeño, los otros dos años, yo he sido, yo me gustaba a mi puñalidad de la gente robada, atacar, matar, y yo, por eso yo viví, viví, vivo para matar, vivo para ganar de la plata. Según cifras del SNAI, en Ecuador apenas el 3% de privados de libertad tienen formación universitaria. El resto no concluyó niveles básicos o no tuvo ninguna educación. Ante la ausencia del derecho a la educación formal, lo que ocurre es un proceso de educación, un proceso de escolarización informal, de escolarización en repertorios de violencia, en repertorios de crimen organizado, y que son aprendizajes y técnicas y conocimientos que en efecto te ayudan a llegar a fin de mes. Pero el panorama se torna aún peor cuando estas personas ingresan a la cárcel. Son objetivizados, se les despoja de toda su calidad humana, y lo que hacen los centros de rehabilitación social, que en verdad no rehabilitan, es agravar las condiciones en las que estas personas marginadas se encontraban. Entonces se agrava un choque físico y psicológico de este encierro. La penitenciaría del litoral, una de las más grandes y antiguas del país, tiene capacidad para 5.000 PPLs, pero son 8.167 los que actualmente se encuentran aquí. En esta cárcel no hay clasificación por niveles de peligrosidad. Delito menor de tráfico de drogas, cuando alguien cae por un delito menor de robo de celulares y llega a la penitenciaría, lo que estás haciendo es metiéndole en la universidad de la violencia, porque inclusive en un medio tan violento y tan hostil, lo que va a ocurrir es que el recurrir a la violencia, a los repertorios violentos, son parte de una estrategia de supervivencia. Escolarizar es la raíz de la solución, pero a largo plazo afirman los expertos. Sin embargo, educar dentro de los centros penitenciarios es una alternativa. Terminamos pensando que la solución a la rehabilitación social está en las cosas, está en los muros, está en la tecnología y no está en el trabajo. El trabajo de psicólogas y psicólogos, el trabajo de educadores, el trabajo de trabajo social, el trabajo de guías penitenciarias. Algo en lo que coinciden los expertos es que para emplear de forma idónea los recursos y que funjan como verdaderos centros de rehabilitación las cárceles del país, es necesario eliminar el exceso de reos, pues las cifras generales del SNAI indican que en 2008 existían 13.125 presos en las cárceles. Actualmente son 40.000. Tenemos un 30% de hacinamiento. Tienes alrededor de 10.000 personas que no tienen un perchón, que no tienen una cama ni un espacio en una celda. Esto se debe, según indican los especialistas, al abuso de recursos legales. Y aquí hay soluciones inmediatas, asegura Encalada. El 40% de los privados de libertad están en prisión preventiva. ¿Qué significa? Que son 40% de inocentes que están esperando que se resuelva su situación jurídica, es decir, que se dicte una sentencia. La Constitución, la ley, todos dicen que la prisión preventiva es excepcional. Y sin embargo, la Fiscalía todos los días y en todos los casos pide prisión preventiva. El sistema penitenciario tiene desafíos humanos y jurídicos, concluyen. Y aunque los resultados se vean en diferentes plazos de tiempo, lo importante es empezar lo más pronto posible. Casi el 60% de los crímenes en el país son por drogas y delitos a la propiedad privada. Las cifras indican que en la última década la delincuencia no ha disminuido y el hacinamiento se mantiene en el país. Ahora queda conocer cómo abordarán las autoridades competentes este problema si la raíz está en la educación. Y usted, televidente, coméntenos qué piensa sobre esto en nuestras redes sociales. Muchas gracias, amigos. Continuamos con más información.